... ... ... ... ... ... ... ... ... Antes de empezar quería mostrar mi vergüenza, mi desazón... ...por ver a golpistas... ...en un congreso de los diputados que nos representa a todos los españoles... Y siendo aplaudido por la mitad del Congreso. He sentido vergüenza y humillación como español. Esto quería dejar. Bueno, empiezo. ¿Quién me iba a decir a mí, a estas alturas de la vida, que estaría subido en este estrado, embarcado en este proyecto tan ilusionante de la defensa de España? En este proyecto de defensa de la legalidad y del derecho. Y en definitiva, de defensa de la libertad. Y la culpa de todo la tiene un tal Javier Ortega Smith, aunque él no lo sepa. Javier, persona inteligente, de oratoria fácil y convincente, luchador incansable, a mí me convenció. Fijaros que hablo del proyecto, que es lo que realmente nos mueve a los candidatos de San Vicenç, y a mí en particular. Vox es exclusivamente la herramienta, es la que nos sirve para hacer luchar a favor de esta España tan maltratada, tan herida, tan castigada. Por todo esto, me gusta mucho cuando escucho al tal Javier Ortega aquella frase que dice, «Bienvenidos a la resistencia». Aquí estamos, Javier, uniéndonos a tu llamada, los valientes de la candidatura de Vox, de este rincón de España denominado San Vicenç dels Sols. Permitidme que me presente, aunque muchos ya me conocéis. Soy Manuel Riego Villanova, de los Riego de toda la vida. Residente, como la mayoría de vosotros, en este pueblo de San Vicenç, como aquí lo conocemos los parroquianos. Me acompañan en este proyecto un grupo de invencibles y un capitán que nos guía, como no podía ser de otra forma. Algunos de estos valientes no se encuentran aquí por diferentes motivos, fundamentalmente el laboral. Hubiéramos querido hacer este acto en un sábado, pero ya estábamos en jornada de reflexión y no ha podido ser. Ahora iré nombrando a todos aquellos componentes de la candidatura electoral que están presentes y me gustaría que fueran subiendo al escenario para que los podáis ver. Son personas todas que, en la medida de su capacidad, han realizado un esfuerzo admirable y para los que no puedo más que decirles gracias. Gracias por vuestra ayuda, gracias por vuestro coraje y gracias por ser valientes. Voy a nombrar toda la lista, pero algunos ya digo no están, faltan, están trabajando o incluso algunos por enfermedad. Nicolás Junquera, Matilde Arastevi, Eugenia Perales, Israel Carbaño, Rafael Segura, María Marcelino, Roberto Bustos, Lorite Gómez, María Ángeles Rubio, Jorge Gallofré, David Oller, Ricardo Chamorro, Riqui, Julián Villén, Jesús María Portero, Elizabeth Oller, José Gómez, María Carmen Couso, Juan Antonio García Melgares, Mercedes Córdoba y Santos Mateo. Gracias. 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 Bueno, ahora quiero dar la palabra a nuestra amazona particular, que es Mercedes, que es la número 3 de la candidatura, que nos dirá alguna cosita, y después continuamos. Mercedes, gracias. Buenas tardes a todos y a todos los ciudadanos de San Vicente, a los que estáis aquí. Me sumo a lo que ya ha dicho Manuel y os pido vuestra colaboración para sacar adelante este proyecto del cual formamos todo el equipo y estamos apostando por ello. Nuestra primera prioridad será, básicamente, cubrir todas las necesidades de las personas, las básicas, porque sabemos que aquí en San Vicente hay muchísimas necesidades que cubrir y que no se han hecho, o sea, hay necesidad. Entonces, eso por un lado. Y luego también, nuestra segunda prioridad sería utilizar muchísimo mejor las subvenciones que hay para las mejoras en el pueblo, tanto en limpieza de calles, alumbrado, seguridad... Bueno, básicamente esto, preocuparnos de San Vicente, de sus habitantes y de que las prioridades y las cosas básicas se cumplan, ¿no?, en el pueblo. Y, básicamente, pues esto. Ya os dejo ahora con Santos y... Ah, te toca a ti. Vale, pues con Manuel. Muy bien, gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, lo que es la política. La de cosas que se empiezan a decir de mí en estos últimos tiempos. De mí, que era un total desconocido hasta entrar en Vox. Ahora tengo gente que me aprecia y gente que me odia, pero la cosa es que yo soy el mismo de antes. ¿Qué cosas? Permitidme que os deje claro que yo, yo, no soy un independentista. ¡Bravo! Y que tanto yo como el equipo que formo parte somos, nos sentimos y estamos orgullosos de ser españoles. Y, además, estamos en este pueblo de Cataluña, que es una parte de nuestra amada tierra a España, Ayerna. No os pedéis de mí que sea políticamente correcto, porque considero que esta forma de expresión es un grillete a nuestra libertad de expresión, una tremenda manipulación social, también una forma de corregir mentalidades, en muchas ocasiones queriendo decir lo contrario de lo que aparecen decir. En una viñeta del humorista gráfico Jules Pfeiffer, un hombre dice Siempre pensé que era pobre, pero un día me dijeron que no era pobre, que era necesitado. Más tarde me dijeron que no era necesitado, me dijeron que era contraproducente pensar en mí mismo como necesitado. En realidad era desfavorecido. Luego escuché el término desafortunado, pero ya estaba en desuso. Hoy soy desaventajado. Sigo sin tener un centavo, pero he ganado un gran vocabulario. ¿Nos damos cuenta que de ser pobre a ser desaventajado hay una tremenda manipulación del lenguaje? Pareciera que ser pobre es mucho, muchísimo peor que ser desaventajado. Con lo cual hemos hecho que no sea tan pobre. ¿A que sí? Pues así funciona el lenguaje políticamente correcto. Una manipulación. Preso político o derecho a decidir son utilizados en sentido engañoso, pero se terminan convirtiendo en algo indiscutible y que la gente compra. Voto útil, cada cual vota a quien quiere. Y decirle a alguien que su voto es inútil es como echarle de la democracia. Envolver con palabra realidades que significan lo contrario es lo que ocurre con términos como derecho a decidir, expresión que tiene mejor venta que derecho de autodeterminación. En ella se observan dos manipulaciones, como son, que supone la existencia de una soberanía previa y el hecho de que otorgaría a ciertos pueblos el derecho a decidir su futuro sin contar con los demás. Hablar de Estado español significa decir que España no es una nación, lo que no solo es un disparate, sino que choca con la realidad más obvia. Fijémonos en el discurso pseudoizquierdista del independentismo encubierto bajo un lenguaje progre y con eufemismos como encaje de España, referendo legal y pactado por imperativo legal o el mentiroso España nos roba con el cual, con el que nos robaba, que ya sabéis quién era, que no era de España, precisamente de Madrid, era de aquí. Hay una absoluta necesidad de que los medios de comunicación limpien y cuiden su lenguaje frente a estas expresiones. Desgraciadamente, los medios de comunicación están en grandísima medida manipulados para nuestra desgracia. Os cuento que mi vida ha sido regida por principios liberales conservadores. Sí, aquellos que han guiado a la humanidad con relativo éxito hasta nuestros días. Sobre todo, teniendo en cuenta que otras políticas extremistas como el comunismo o el nazismo, herederas ambas del socialismo, han causado los mayores catástrofes humanitarias, con centenares de millones de muertos bajo su responsabilidad. ¿Qué significa ser liberal para mí? Como dijo Aristóteles antes de ayer, los derechos fundamentales inalienables del ser humano son tres, a saber, la vida, la libertad y la propiedad privada. A partir de estos tres derivan unos cuantos más. Cualquier régimen político que no garantice alguno de estos tres derechos se aleja de ser un sistema liberal. Los regímenes comunistas ni defienden la propiedad privada, ni la libertad ni la vida. Es evidente que para expropiar a la gente de sus bienes hay que eliminarla físicamente, porque por las buenas no se dejan. Creo y defenderé el derecho a la vida. Creo y defenderé el derecho a la libertad de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación, de prensa. Creo y defenderé el derecho a la propiedad privada. Creo y defenderé la familia como la organización más importante a la que pueda pertenecer un ser humano y como célula fundamental en cualquier sociedad. Yo no creo en el derecho de grupos ni de regiones, sino en el derecho de las personas y de su agrupación básica, la familia. Gracias. A continuación voy a pedir a nuestro alcaldarne, el señor Santos Mateo, luchador infatigable, persona inteligente y sobre todo gran amigo personal, que nos dirija unas palabras a todos. Señor Santos. Buenas tardes. Muchas gracias compañero y amigo Manuel. También nos doen las gracias a vosotros compañeros que formáis parte de esta candidatura ilusionante y llena de valientes. En nombre del primer grupo local de Vox en San Vicente del Sos y en el mío propio, os agradecemos vuestra asistencia en el acto y os damos las gracias por estar aquí al público asistente. Os saludamos y queremos que sepáis que hemos venido para quedarnos. Porque España, los catalanes, los consideramos españoles y este pueblo necesita a Vox. Y lo vamos a conseguir con vuestra ayuda. Porque en este pueblo el 64% de los vecinos no quieren ni desean la independencia. Está compuesto, este pueblo, está compuesto en su mayoría por partidos de izquierdas. PSC, Podemos, Juntos por Cataluña, Juntos por no sé qué, Juntos por no sé cuánto. Y escala republicana. Como se muestra el Poder Nacional, todos ellos apoyan la independencia. Y digo Poder Nacional porque realmente el señor Sánchez también ha pactado con los independentistas. También este partido, el partido Beleta de Ciudadanos, que no sabemos si es pescado o es carne, compuesto en la mayoría por exsocialistas que en su momento no tenían futuro político, y utilizaron a gente, por ejemplo a mí, para entrar en el ayuntamiento. Y su obsesión, el futuro, su obsesión es estar ahí a cualquier precio. Y pactarán con quien sea. La Beleta Naranja, durante estos cuatro años, no ha hecho nada. Solo votar a favor de Esquerra Republicana y Podemos alegando que era bien para el pueblo. Buscan la silla. El grupo local de Vox, de San Vicente del Sos, nos presentamos con un proyecto municipal genuino, sólido e ilusionante. Con propuestas claras de cambio, proyectando bienestar y riqueza hacia nuestro pueblo y hacia nuestros vecinos. Si tenemos en cuenta que es el primero, en los índices de desempleo, en el Baix de Obregat, y en esa horquilla los metió el golpista Junqueras, y los que él nombró a dedo no han sido capaces de hacerlo salir de esa horquilla profunda del desempleo. Hablan, 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 hablan que habrán subvenciones que ayudarán a los jóvenes, todavía nada, nada, nada. Estamos aquí metidos en un pozo profundo. Pero Vox, San Vicente del Sos, sí sabemos cómo hacerlo. Lo que también sabe hacer la alcaldesa que precedió al golpista Junqueras, es beneficiar a sus familiares con la compra de patrimonio con dinero público. El programa municipal de Vox, para San Vicente del Sos, es ambicioso y está lleno de proyectos económicos y sociales, basados en la solidez y en la realidad alcanzable, y con nuestro apoyo a los empresarios y a los más débiles lo vamos a solucionar. En esta legislatura, porque yo creo que aquí hay un proyecto, o en esta legislatura o en la siguiente. A todos los asistentes, se os ha entregado nuestro programa electoral. A continuación voy a citar algunos de los puntos de mayor revelancia, que si tenéis duda en el apartado de probos y preguntas, el señor Manuel Riego os expresará el micrófono y podéis hacer preguntas. Cualquier pregunta que queráis, este programa que yo voy a hablar, lo podéis comentar y os voy a contestar lo que vamos a hacer. En el área económica, somos el único partido político que lleva en su programa a realizar una auditoría financiera y de gestión en todas las concejalías y en concreto también en urbanismo, debido a que pesa sobre la concejalía una creía criminal con presuntas implicaciones de alcaldes, concejales, técnicos y personal. A los viejos políticos, partidos políticos, eso no les importa, quizás porque han gobernado con anterioridad y no les importa la auditoría. Nadie lo lleva en su programa, o no lo he oído. Estamos en contacto, sigo con el tema económico, estamos en contacto con empresarios que desean invertir en nuestro pueblo y para crear un gran centro de ocio que servirá para dinamizar la economía y la contratación de jóvenes y mayores de 50 años. Vamos a realizar un radical recorte en impuestos municipales, en el IBE y en los recibos de agua para los pequeños comerciantes. Vamos a establecer planes estratégicos con asociaciones empresariales, empresariales, agrícolas y de servicios comerciales que beneficien el empleo de los desempleados. Nuestra preocupación, la preocupación de Vox y la mía, es que el paro en este pueblo no sea el azote de mucha gente, como otros. Por ejemplo, la pérdida de vivienda o la hambre que algunas personas pasan en este pueblo y que no se le da publicidad. Vamos a realizar un control exhaustivo en las contrataciones de personal y vamos a eliminar el amiguismo y el enchufismo, lo que se llaman las puertas giratorias en este ayuntamiento. Que hoy, por el día, hay gente que viene de otros pueblos y están enchufados o bien por el propio asesor del gobierno, como es el caso de una persona que se encuentra en el organismo, que es público, etcétera, etcétera. El sueldo, si nosotros entramos a gobernar, para que veáis, vamos a empezar a creando temas sociales, el sueldo del alcalde, si yo entrara como alcalde, cobraría 1.500 euros por 14 pagas. Y los concejales, 1.000 euros cada mes netos por 14 pagas. Y el resto del dinero que hay, el monto de dinero que hay entre el presupuesto habitual y la diferencia de sueldos de estos concejales y alcalde, lo destinaríamos a bienes sociales. Nuestra preocupación es el paro de los bienes sociales y crear bienestar social y reducción de impuestos. En vivienda y urbanismo vamos a proponer la eliminación del impuesto de plusvalía y que sea la generalitat que abone el coste en lugar del vecino que vende o hereda. Vos dos sabéis que mucha gente, vicetinos, en este caso vecinos, cuando han tenido una herencia, han tenido que vender alguna parte de herencia para pagar esa plusvalía, porque hacía muchos años que estaba. Yo fui el primer vecino. Esto es inconstitucional. Yo fui el primer vecino que hice un recurso en la diputación y todavía no me han contestado. Esto hace dos años. Yo vendí una finca y tuve que pagar, después de haber pagado, etc., tuve que pagar al ayuntamiento una plusvalía. Y recurrí porque era inconstitucional y todavía no me han contestado. Yo ya había pagado esa casa que vendí, pues la he pagado cuatro o cinco veces. En fin, continuo. Vamos a derogar inmediatamente la inversión en dependencias municipales de 4,5 millones de euros que ha invertido la señora alcaldesa. La señora alcaldesa, deprisa y corriendo, propuso... Primeramente, yo voy a hacer un paréntesis. Yo he sido concejado, no he escrito hasta... Todavía lo soy, hasta el día 26. Yo, debido a los temas que han salido en el pleno municipal, debido a esta carilla criminal que interpuso en el juzgado de instrucción y que se está... que hay unas previas, o pronto habrá unas previas, yo dije públicamente que yo no iba a votar a favor de ningún movimiento que hubiera en el plan general metropolitano que ellos propusieran. En el San Vicente, para que vosotros lo veáis o lo creáis, hay un edificio entero en una vía pública. Y ahí, yo voté en contra. Y hay concejales que han votado a favor. Por lo tanto, si después viniera otra carilla criminal, seguramente los concejales pagarían por su patrimonio particular. Por lo tanto, esos 4,5 millones de euros que vamos a derogar es debido a que la señora alcaldesa, a su tía carnal de Ayuntamiento, con dinero público, le ha comprado, o le está propuesto, que le compre su casa, una casa que se llama Cancosta, por 750.000 euros. Además, una inversión de 1.250.000 por la rehabilitación. También hay otras propuestas, por ejemplo, comprar una casa para dependencias municipales, dicen, donde actualmente hay una tienda de pollos y que realmente han costado 250.000 euros, quieren invertir 600.000 euros en mobiliario, en un centro cívico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y concluyo, los 4,5 millones de euros los vamos a derogar, no vamos a hacer inversiones en patrimonio, y el 70% lo vamos a destinar, el 70% de los 4,5 millones de euros los vamos a destinar a viviendas sociales. Esa gente que, precisamente, el jueves pasado, en el pleno municipal, la marea de vivienda, no recuerdo el nombre, la marea básica, efectivamente, mediante el mariano que nos conocemos, hizo público que se ha acabado, que hay gente que duerme en los jardines, y esto no estaba previsto. Nosotros, todo esto no lo sabíamos, nosotros lo llevamos en el estuporama. No hay derecho que se compren, que se compren, que arreglen los jardines, que gasten 4,5 millones, que beneficien a gente, familiares del propio ayuntamiento, y que realmente haya gente que está dormindo en la calle. Y esto no está creado ahora, este programa electoral está hecho hace tiempo. Y nosotros lo vamos a hacer, porque nosotros, ni San Vicente necesita, cuando llegan las épocas de elecciones, de poner parques, y ver que la gente que está haciendo mejoras y tal. No, nosotros vamos a ayudar a la gente. Este es nuestro propósito. Si nos votan, bien, y si no nos votan, pues esas personas que votan a la izquierda, y que realmente tienen otros tipos de proyectos políticos, o pensamientos políticos, realmente lo que hacen es perjudicar a San Vicente. Vamos continuando con vivienda y territorio y urbanismo, vamos a hacer una rectificación del Plan General Metropolitano sobre la petición de desafectaciones y de calificaciones urbanísticas de las fincas. Hay gente que tiene las viviendas afectadas. Hay un movimiento en el ayuntamiento, en este equipo de gobierno, que ha creado un sistema de plan general, nos van metiendo poco a poco a los políticos, nos han ido metiendo una serie de modificaciones del Plan General Metropolitano. Yo no estoy de acuerdo, por lo tanto, lo que vamos a mirar caso por caso, y vamos a mirar de estas peticiones de desafectación, lo vamos a comprobar y vamos a darle el tratamiento que corresponde. En seguridad, vamos a crear... Este es un grave problema. La seguridad... La seguridad en este pueblo es un grave problema. Recientemente, vosotros sabéis que la comisaría de policía se cerró. Durante más de un año, en marzo, ahora un año, hizo un año que yo recibí un... Os voy a explicar porque es muy importante la seguridad. Es tan importante porque el domingo pasado, este no era anterior, hubo una pelea, para que veráis el tema como es, en Can Ross, hubo una pelea de dos árabes con machetes, con machetes. Uno salió herido, con bastante, pero ¿qué ocurre? Que llamaron a la policía local y no tenía efectivos. Dos, llamaron a los musos de escuadra y no había, y tuvieron que llamar a la policía de tráfico. En ese pueblo, en esa zona, en esa zona, vecinos, yo no digo ahí, pero vecinos, a las doce de la noche, por las nocturnas, se está mercadeando, hay un mercado de droga. La gente, hay unas pequeñas pandillas y delincuentes que se meten con las chicas cuando van hacia el barrio de San José. ¿Esto qué ocurre? ¿Sabéis por qué? Porque el ayuntamiento y la señora Subrañés, que ha sido la concejala de Ciudadanía, no ha puesto, no ha puesto, o no ha programado realmente y no se ha puesto al lado de la policía. Es una vergüenza. Hay, la policía, yo creo que está enfadada, hubo un cierre patronal, que nunca en los 40 años, nunca patronal, me refiero, que se cerró la comisaría por falta de efectivos. A veces, uno va, uno ha ocurrido alguna cosa y hay dos efectivos cogiendo el teléfono. Uno, una persona no puede patrullar y se están produciendo robos en las casas. Y esto, nosotros lo vamos a eliminar. Vamos a mantener el presupuesto íntegro, si es preciso, incentivarlo para que la plantilla de los 47 agentes de policía y vamos a trabajar con ellos y crear policías de barrio y patrullajes intensivos, diarios y nocturnos, para que cese la desorganización ciudadana y la delincuencia que tenemos en nuestro pueblo, que es inseguro desde hace mucho tiempo. Y considero que nosotros eso no lo merecemos. Y eso está produciendo, se ha producido en esta última legislatura. Vamos a defender desde el Ayuntamiento a la ley de violencia intrafamiliar, que proteja en igualdad a las mujeres, a los hombres, a los ancianos y a los niños. En el apartado de igualdad y convivencia, nosotros, Vox, defendemos la defensa, defendemos la vida y la natalidad. Vamos a dar ayudas en el nacimiento del primer hijo con 100 euros mensuales y por nacimiento durante el primer año de vida. y para el tercer hijo creciente hasta el tercer año de vida para familias españolas. Vamos a apoyar a las familias numerosas con cheques escolares en compra de libros y transporte público para familias con dificultades económicas. Vamos a suprimir cualquier tipo de subvención a organismos feministas radicales, pero esto no quiere decir y puntualizo porque algunas personas o políticos se equivocan en el mensaje. Estoy hablando y repito de feministas radicales. Vosotros sabéis que hay grandes organizaciones que se nutren del propio ayuntamiento o del propio gobierno de la Generalitat y con ello viven abogadas o abogados de ese presupuesto. En servicios sociales y de salud vamos a crear un bono solidario para familias que sufran el riesgo y la exclusión social y que puedan hacer frente a suministros básicos. El apoyo económico a familias amenazadas con pérdidas de vivienda con entrega de un bono solidario con cierta cantidad de euros para el sustento inmediato, para que puedan vivir. Vamos a crear un comedor social gratuito, diario, sin costes para el presupuesto municipal. Aquí hay una periodista que se ve que hace tiempo leyó nuestro programa electoral y ha venido a hacerme una entrevista y pues he hablado, me ha preguntado que cómo vamos a hacer el presupuesto, vamos a crear un comedor social y vamos a darle comer a la gente, la gente, cuando digo gente, que esté justificado que no puede vivir o no puede comer porque aquí en San Vicente desgraciadamente ese tema existe y ocurre, y ocurre que lo vivimos. Pero aquí todo el mundo hablábamos de que está en servicios sociales, me han explicado que yo incluso he atendido he ido con alguna persona a servicios sociales, sí, 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 pero después vienen a otras personas que no me acuerdo de qué nacionalidad son y dicen que se llevan comida y hay otras personas que no se las dan. ¿Y qué significa? ¿Qué significa crear un comedor social gratuito? Yo no invento nada. Esto significa que vamos a hablar con la hostelería y en la hostelería vamos a ver toda la comida que sobra toda la comida que sobra la vamos la vamos a recoger la vamos a llevar a ese comedor ese comedor social a la que la gente coma y nosotros como incentivo a los a los hosteleros a los bares o comercios que son de la hostelería le vamos a incentivar con el recibo del IBI y sobre todo con un coste extraordinario que tienen que es una lápida que les quiere encima que es el recibo del agua continuaremos recogiendo firmas en el sistema de salud vamos a recoger firmas vamos a continuar recogiendo firmas para que el salud y la generalidad abran las dos alas que están situadas en la parte superior del hospital de San Juan de Déu para que los enfermos de urgencias cuando vayamos allí no nos atiendan en los pasillos sino que los atiendan tengamos una habitación digna y que no estén allí entre cortinas etcétera etcétera de domicilio los ancianos discapacitados y personas que no tienen familia y esto sí que irá a cargo del presupuesto municipal hay personas que son muy mayores que no tienen nadie y nosotros vamos a crear en el resto de España pero en algunas poblaciones ya se hacen el ayuntamiento le sirve un menú diario a ese tipo de personas evidentemente son personas que realmente consideran que lo merecen en educación y cultura vamos a crear la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años por entrega de un cheque escolar para hijos de las familias españolas con menos recursos vamos a entregar también un cheque escolar a aquellas familias que elijan la escolarización y educación de sus hijos en el idioma español como lengua vehicular y opcional el catalán vamos a proteger las entidades religiosas culturales religiosas de nuestro patrimonio nacional y catalán concederemos licencias municipales para entidades o empresarios que desen celebrar tardes de toros en plazas móviles vamos a dar importantes incentivos a asociaciones culturales deportivas y otras que aporten riqueza a nuestro pueblo y que a nuestros empresarios a nuestros empresarios y a nuestro comercio vamos a hacer vamos a crear una semibeca con ayudas económicas a familias con menos recursos a cargo del presupuesto municipal y estas propuestas lo único que buscan es que Vox en San Vicente del Sol queremos garantizar a nuestros vecinos el bienestar social la reducción de impuestos y la reducción del desempleo y lo vamos a conseguir con vuestra ayuda porque nosotros sí que sabemos hacerlo por España por los catalanes que nos sentimos españoles y digo ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno yo creo que con un Viva España y con la bandera española digno a español nos vamos a despedir esta presentación nuestra han habido candidatos que no han podido venir y nos excusamos porque tienen trabajo y antes de nada son voluntarios y en fin y hay otras personas que también estaban convocadas que nos habían manifestado que iban a intentar venir que no han podido que el aforo hubiera estado prácticamente lleno no ha podido ser porque es un martes la gente trabaja la gente tiene familia etcétera etcétera los disculpamos yo los disculpo y os permito que también los disculpáis vosotras o vosotros y adelante vamos a poner el himno Santos que agradecidos a todos los presentes vale no repite pongamos aquí en posición de saludo a la bandera no que quería agradecer a todos valientes porque parece ser que esto es un acto de valentía cuando debe ser lo más normal en una democracia entonces agradeceros a todos la asistencia propagar el mensaje y sobre todo ayudarnos a partir del día 26 y ahora con todo el respeto que se merece nuestra bandera por favor el himno nacional de España agradeceros a todos y ahora no que sea la asistencia en la asistencia a los sueños y ahora no que sea la asistencia y ahora no que sea la asistencia a los sueños en la asistencia ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! ¡Viva Vox! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!